520 AI es una de las radios más vendidas para un Odin 24 voltios. La lista de productos incluye host de MP3 para automóvil, manuales en chino e inglés, cable de alimentación, control remoto y llave de desmontaje. El tamaño del producto se muestra en la imagen. La característica más destacada del 520 AI es la función de voz AI, solo necesita conectarse a Bluetooth y presionar este botón para hacer llamadas, reproducir música y abrir mapas u otras aplicaciones a través de la voz. Los cables de los altavoces izquierdo y derecho están conectados a dos cables verdes y dos cables morados respectivamente. Verifique el fusible e intente combinar el cable amarillo con el cable rojo puntos a 24 voltios positivo y el negro con el negativo. Perilla izquierda para ajustar el volumen. El teléfono móvil busca Bluetooth Carbet para conectarse a Bluetooth y reproducir música Bluetooth. Modo de ajuste de ecualización. 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 Admite tarjeta SD barra diagonal disco U de gran capacidad y otra reproducción de memoria. Modo de ajuste de ecualización. Modo de ajuste de ecualización. También puede conectar USB para cargar su teléfono. ¡Gracias!